Hola, ¿cómo están mis estimadas amigas y amigos? Es un gusto saludarles. Gracias por permitirme llegar a ustedes por las redes sociales. Antes que nada, quisiera hacer llegar nuestro más sentido pésame a nombre de quienes conformamos Human Performing Studio a los familiares de la señorita Bebsi Jaramillo, que lamentablemente perdió su vida mientras practicaba la actividad física en las instalaciones de un gimnasio. El motivo del presente video es expresar recomendaciones para evitar este tipo de sucesos lamentables, lesiones que se pueden provocar por parte de negligencia de un lado, de quienes están dirigiendo una clase o manejan los gimnasios o salas de entrenamiento o clubes. Es nuestra opinión muy respetuosa que queremos compartirla para que tomen un poquito más de conciencia y también por parte de los alumnos que cuando asisten a un gimnasio también tienen que estar predispuestos a acatar los alineamientos de los profesionales que imparten las clases. Esto es de parte y parte. Por un lado, empezando con respecto al manejo de la creación o conformación de estas salas o centros de entrenamiento, ya una vez que están constituidos deberían tener todos los centros un reglamento interno de actividades que tienen que ver con la responsabilidad, deberes y derechos que tiene la empresa con sus colaboradores. Al igual también tener el manual de seguridad laboral, el manual también de protocolos a seguir en casos que se lleguen a presentar algún tipo de instancia o suceso de riesgo, ya que por más que un profesional que esté dictando una clase brinde la asesoría adecuada, se puede presentar un accidente. Entonces esto va de la mano también de que el alumno tiene que estar consciente de que cada ejercicio tiene una progresión y hay que ser paciente al momento de ejecutarlo. Otra recomendación adicional es que todo gimnasio, aunque sea pequeño o grande, debe tener básicamente la ficha de inscripción. ¿Qué es eso? La ficha de inscripción o también denominada lo que es la ficha médica, se encuentra detallado lo que son datos personales básicos. Aquí tengo un modelo que la creé cuando era administrador de uno de los gimnasios que se llamaba Hypergina, en la cual son datos, como les dije, básicos, personales, nombres, apellidos, número de cédula, sexo, teléfonos de contacto familiar, emails y se hace una evaluación check de donde se pregunta si la persona tiene hábitos de fumar, consumir alcohol de forma social recurrente, el tipo de enfermedades de hipertensión, diabetes, problemas cardiológicos, si sufre de migraña constantemente, si ha sufrido algún accidente, alguna fractura, un esguince y demás datos que se puedan incluir. ¿Para qué sirven estos datos? Es para conocer con quién vamos a trabajar. Una vez que ya se tiene esta valoración principal, se crea recién el programa de entrenamiento en la sala de musculación, de acuerdo a las necesidades y características de cada persona. Es más, cuando la persona tenga una patología cardiovascular, se recomienda de que las clases grupales, tanto de spinning como de aeróbicos, deben manejarlas de forma progresiva, pausada. Es más, también se avisa al instructor que llega a dictar su clase, que el alumno tiene esta condición para prevenir futuras emergencias que se lleguen a suscitar. Otro aspecto fundamental es que todos los gimnasios, bueno, yo entiendo que cuando alguien recién empieza, porque también yo soy un emprendedor, estamos limitados con respecto a recursos para poder tener un servicio particular ambulatorio, pero inicialmente lo que podrían hacer es tener capacitaciones constantes con respecto a lo que es primeros auxilios para poder identificar si se está presentando un cuadro de un aneurisma, una persona que está sufriendo de hipertensión, qué hacer si alguien se llega a desmayar durante una clase. Entonces, mis recomendaciones principalmente serían esas. Mantener un reglamento interno, como les mencioné, donde titifican las obligaciones, deberes y derechos de los colaboradores y también de la empresa con los colaboradores, que es algo principal. Crear la picha médica de cada alumno. Adicional, también crear lo que es un registro de las personas que se dedican a entrenamientos personalizados, especialmente los que trabajan de forma externa, un tipo de contrato para conocer más de su vida profesional o pedirle su currículum. Es importante que todos los profesionales que colaboran dentro de una instalación o dictan clases de forma particular deben tener un conocimiento cada vez más amplio y también yo me incluyo. Es una capacitación constante. Todos aprendemos algo nuevo cada día y es la iniciativa o el fin de estar preparados para cualquier circunstancia que se pueda presentar durante una clase. Nadie está excepto a tener una emergencia, pero sí la podemos prevenir. Ahora, hablemos un poquito con respecto a la contratación de un entrenador o asistencia a un gimnasio de forma general. Primero, si es un entrenador, debe presentar su currículum, su hoja de vida para conocer si la persona está capacitada en las diferentes áreas de actividades recreativas y deportivas, acondicionamiento físico para poder dar una clase de entrenamiento particular. Lo mismo es si alguien está colaborando en un gimnasio o si voy a asistir a un gimnasio, preguntar cuáles son los servicios básicos que están brindando. Por ejemplo, si no me hacen una cartilla que decide que no va a haber un control. Ellos solo, lamentablemente, solo me brindan un espacio para hacer actividades, pero no hay la parte profesional de evaluación y ver las necesidades o mis características personales que son importantes al momento de entrenar. También los alumnos tienen que ser conscientes que los cambios se dan progresivamente. Si yo he subido de peso durante años y busco perder 20, 30 libras en semanas, es algo que no va a suceder. Hay que ser consciente de que los cambios drásticos generan un efecto rebote. Y si existe el consumo de sustancias, a qué me refiero con sustancias, que no están regularizadas por el Ministerio de Salud, no tienen un registro oficial, no es más, ni siquiera tienen un aval de la FDA, atentan contra la salud y seguridad de las personas. En estos productos hay inyecciones, pastillas que se venden al granel. Es más, en muchas instalaciones de gimnasios se inocula de forma insalubre. Utilizan los sanitarios para, o lugares que no hay una asepsia idónea para inyectar esta sustancia. Entonces, mi recomendación es evitar ese tipo de consumo de productos que no están regularizados. Tampoco excederse en estar tomando de forma constante quemadores o pre-workups, especialmente de forma excesiva. No combinarlos con el alcohol, no combinarlos con tampoco si alguien está sufriendo un cuadro de depresión o está consumiendo medicamentos de antidepresivos o ansiolíticos. La combinación de un pre-workups con este tipo de medicación es dañina. Consulten los médicos de cabecera y van a corroborar la opinión que yo les estoy brindando. Sean conscientes, hay que respetar también al profesional que está dictando la clase, está haciendo su trabajo, está brindando lo mejor de sí y los está guiando para que puedan tener sus resultados a mediano y largo plazo. Los cambios se dan progresivamente, hay que respetar también la fisiología del organismo, que se adapte a la actividad y también a la parte nutricional. Esto lo quería comentar, seamos de parte y parte responsables. No estoy criticando, no estoy juzgando a los dueños del gimnasio donde pasó esta lamentable desgracia, ni tampoco estoy acusando a alguien que haya tenido algún tipo de lesión o padecimiento mientras hacía ejercicio. Pero esto se debería hacer en todo servicio que se da en salas de entrenamiento, clubes privados, gimnasios, el control constante, el chequeo, la planificación. Hay que también hacer dentro de lo que son las actividades cotidianas de un gimnasio, tener los protocolos de asistencia inmediata, qué hacer cuando alguien se llega a desmayar, como se los mencionaba. Y por último quería también comentar, leí en una publicación, en uno de estos casos de accidentes, que alguien decía que los profesionales que toman seminarios de 4, 6 o 8 horas son personas que se certifican para matar. Y bueno, refiriéndome a eso, lamentablemente es un error. Tengo grandes amigos que dan seminarios que son muy buenos, se los recomiendo que los hagan. También como representante de Human Performing Studio, también tenemos nuestras capacitaciones, certificaciones y seminarios que tienen diferente tipo de carga horaria. Todos estos cursos que tienen un aval, un reconocimiento, son la parte inicial de un proceso de investigación en la cual se da al cliente la oportunidad de que siga creciendo, siga buscando, que no solo se quede con un conocimiento limitado. Esto es una capacitación constante. Los cursos, tanto de mis colegas como quienes gritamos, son muy buenos, son, tienen un peso académico, tienen una sustentación sólida. Entonces, decir eso, lamentablemente se está cometiendo un error. Es más, nosotros instamos a que cada profesional también busque una formación académica con respecto a obtener una tecnología o una licenciatura, que es la base fundamental para poder también crecer profesionalmente y brindar servicios a diferentes tipos de clientes, sean niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, en sus diferentes etapas, rehabilitación, fortalecimiento, condicionamiento físico general, específico y, bueno, de esto depende de las necesidades de cada cliente. En síntesis, los profesionales que nos dedicamos a la parte del fitness o el entrenamiento, acondicionamiento general o deportivo, debemos seguir trabajando de forma eficiente, cumpliendo los protocolos, los parámetros que tienen que ver con respecto al cuidado de la salud de nuestros clientes. Por favor, evitemos que se sigan suscitando más desgracias o lesiones durante una clase de entrenamiento. Alumnos, por favor, sean más pacientes, todo se da poco a poco, hay progresiones, el profesional que está delante de una clase está calificado para poder asistirles en recomendaciones, en la ejecución del ejercicio. Entonces, no se frustren, que todo se da de forma progresiva. Al final del presente video voy a compartir mi número de contacto de WhatsApp, escríbame si tienen alguna sugerencia o duda para poderles ayudar y guiar de forma oportuna en lo que esté a mi alcance. Recuerden que este video no tiene la intención de juzgar o calificar de forma errónea a ninguna sede o administrador o entrenador, ni tampoco criticar a ser grosero con los familiares de la joven. Es solo brindar mi opinión de forma personal de que hay un proceso que se debe cumplir para poder evitar desgracias tanto en gimnasios como en parques o en domicilios. Siempre hay que mantener y salvaguardar la integridad de cada cliente. El profesional debe estar listo y capacitado para cualquier tipo de emergencia que se llegue a presentar. Y el alumno también ser consciente de que si voy a un gimnasio debo seguir los lineamientos de las instalaciones, también investigar si el profesional es calificado, tiene experiencia más que todo en lo que es el asesoramiento de una clase y bueno, si tiene también cumple con los parámetros, lo cual me puede ayudar a encontrar mis resultados a mediano y a largo plazo. Los cambios, una vez más, e insisto, los cambios no se dan de la noche a la mañana. No busquen alternativas riesgosas de consumir productos que son inhibidores de alimentos o supuestamente son mágicos porque no existen de que hay una pérdida de peso rápida y eficaz de la noche a la mañana. Entonces, todo se da progresivamente gracias a una alimentación saludable, un entrenamiento, un descanso y mejorar los hábitos de vida. Muy bien, sin más, me despido. Mi nombre es Daniel Kirby, soy gerente general y representante de la compañía Human Performing Studio. Para nosotros es un honor poderle servir y estar a su disposición y servicio. Les envío un fuerte abrazo, saludos cordiales, hasta una próxima vez.